el banco del tiempo voy a poner mi información y entrar aquí voy a mi perfil y voy a modificar mi perfil entonces acá puedo ver algunos de los datos las horas que tengo en el banco y qué ofertas tengo entonces voy a agregar una nueva oferta para colocar asesorías en permacultura listo entonces acá pongo asesoría en todas comunidades proyectos y en personas el turno a la permacultura o punto introducción bueno entonces acá dejo acá creo que categorías por ejemplo entonces estos clases y acompañar asesoramiento etiquetas permacultura agricultura esto puede ser una oferta grupal de este crear oferta entonces ya tengo creada esta oferta ahora voy a volver a mis demandas por ejemplo yo de mando acá puse otra vez voy a mi página modificar perfil y voy a agregar una demanda por ejemplo lo que yo más demandó es diseño gráfico diseño diseño de piezas de piezas como flyers entre otros perfecto entonces qué categoría bueno esto sería como hacer tareas administrativas puede ser y pongo por ejemplo diseño perfecto crear demanda listo entonces vuelvo acá mi perfil y veo que ya tengo acá creadas dos ofertas y dos de una demanda hasta el momento y tengo agradecimientos acá por una asesoría de los labores que he hecho me dieron de bienvenida 10 horas y una hora a secretaría que realicé una asesoría entonces invitadísimos a participar bueno entonces en el caso digamos yo me voy voy a ir a la página principal de nuevo y acá en la página principal encuentro pues en qué consiste puedo ver también los miembros me aparece a tiza mi hermana entonces yo la me meto donde ella y si quisiera transferirle tiempo estos son todos los labores que ya he hecho voy a transferir tiempo pero pues la verdad no lo va a transferir porque ella listo y así hacemos nuestro procedimiento en el banco del tiempo